Y comienza esta serie, esta es Smash Lucas con Tanis Este es algo nuevo, algo nuevo, vamos a estar hablando ¿Qué onda? Pues ahorita nos reservamos muchas palabras porque es un combate muy nuevo, nunca visto Y muy puerco a la vez Ahorita nuestro comentario está en estos momentos, pero diría, oh, ah, y, uh O si lo diría, chai Entonces esperamos hacer yoyito del Sam Esos agar están puercos Aquí todos, otra vez, el Sam no se le quita la maña Sabemos que Sam juega puerco y mira, y lo demuestra quitándole su stock ¡Qué puerco es Sam! ¡Qué puerco! Pero también es Lucas, es puerco Con ese espigakalle El escuadito, otra vez, haciendo spa Saca su batecito Los dos, ya se leyeron, apenas se conoce y ya se leyeron muy bien los dos El yoyito, no sé si le funcione ¡Oh! lo sacó Se emociona Sam porque le gusta que lo arrancan así Pues él nos lo ha dicho, ¡Oh! tan rápido en cero, en cero los dos casi se han quitado esa stock niño contra niño el que le hace bullying el que le quita el lonche el cholo contra el escato el cholo contra el escato el cholo contra el escato no teníamos palabras para decir tanto porque si nos emocionan estas batallas pero mira San como perdona a veces no se si sea un competidor gentil o perdona creo que no los dos competidores se emocionan tanto no tengo palabras para decir queremos ver el yo-yo a ver si se puede el yo-yo para que estemos un poco más parejo no yo-yo 6 si el yo-yo maldito regresa otra vez agarró ese yo-yo que buen lucas y comenzamos con la segunda ronda cambiando el personaje a Bob C. Jr el anterior nos dejó sin palabras espero que esta se haga un poco más de palabras ya que casi no hay comentarios aquí y pues vamos a hacerle el juego muy bien este y esas es el ingotazo es el grave muy bien dado en esas casi nos quieren matar se nos venden y en ese momento hay unos se nos regala esa vida creo, 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 creo más que nada no, la verdad no tengo nada que decir porque me estoy entretenido acá no sé si Vladi quiere decir algo Vladi saluda el Chari está mudo aún ese comentario está mudo Chari no sé si el mudo quiere hablar dice cosas con dedos que bellas palabras del mudo que bellas palabras del mudo, verdad me conmueve y sin ese agarro y otra vez oh, lo hace con este cuente este que se hizo con ese grab se va de una pero también queremos ver más de ese yoyo maldito que todos tenemos miedo de aquí así lo puede aplicar otra vez Sam que esperemos que sí uh, lo lleva le quita muy fácil ese stock con ese spam esas llavecitas que se hacen los de juniors lo puede agarrar desde la orilla y lo puede terminar ahí sé que ahorita Sam quiere realizar la ronda de luces quiere pasar la siguiente ronda contra Chari, ¿no? sí contra Chari se va a enfrentar se gana Sam y se escama Sam cómo fue eso cómo fue eso no podemos explicar cómo fue eso y con el más maldito lo avienta y le avienta un hon ron con el más maldito y le avienta y le avienta y le avienta